Y es que más de 200 alumnos gaditanos han presentado las pruebas de los premios extraordinarios de bachillerato del curso académico que acaba de finalizar. De ellos, 38 aspirantes lo han hecho aquí en la sede de Algeciras, en el Instituto del Saladillo. En esta convocatoria hay un total de 70 reconocimientos para toda Andalucía, de los cuales 11 corresponden a la provincia de Cádiz. La dotación económica de cada premio asciende a 500 euros. El alumnado aspirante debe haber obtenido una nota mínima de 8,75 puntos en segundo curso de bachillerato.